...con Pisces, mi querida Pau, por cierto, este planeta está retrógrado, 14 años por signo, escuchen eso, Sachariel y Sadekiel es el ángel, conjunción con la luna, ahí se va a quedar con cuestiones emocionales, malos entendidos, alucinaciones, un poco de depresión que la vida nos... y es decir, tantos pretextos pueden existir que entonces ustedes generan... hay un asteroide que se descubrió entre Saturno y Urano que se llama Quirón en el año 77, 50 años de órbita, 2.5 años por signo, y eso que pasa, que la conjunción con Neptuno produce un estado psicosomático de presemociones y demás, y esa conjunción, y a veces también oposición que se va a dar con el Sol y Mercurio, si ustedes tienen algún Leo o Virgo o Géminis estos signos, nada que ver, porque ustedes son de agua, bien decía Pau, son signos de agua, pero estos signos son de fuego y de aire, y entonces va a generar alucinaciones de su consuelo, problemas afectivos, problemas de tipo económico, y finalmente Pisces tengan un poco de cuidado, porque también una carta astral podría ser de beneficio, para sus vidas. Siguiente, Aries.